Al estar en el cajero esperaremos a que cargue la pantalla de inicio Una vez cargada la pantalla seleccionaremos la opción pagar contribuciones, servicios, tarjetas y más Después nos iremos a servicios, pagar en efectivo y buscaremos la opción ingresar el convenio con teclado Tecleamos el convenio Y continuar Después capturaremos la referencia Una vez capturada la referencia colocaremos el importe a pagar Y después el motivo del pago, el cual sería colegiatura Ingrasaremos el monto en efectivo dentro del cajero Y para finalizar seleccionaremos la opción realizar pago